Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa, fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas ocas, verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rompay, de fiesta, baila nena con ma Likey ¡Gracias! ¡Gracias!